Bueno, buenas noches. Vamos a dar comienzo a la última sesión de pleno de este año 2016, a la sesión correspondiente a este viernes 30 de diciembre de este año 2016, que se nos acaba, con el siguiente orden del día. El primer punto, la aprobación si procede del acta de la sesión anterior, del 5 del 12 del 2016. Tiene la palabra la portavoz del Grupo Municipal Popular. Como viene sucediendo en los anteriores plenos, nuestro voto es en contra de este acta. Ya lo he explicado en otros plenos, que no estamos de acuerdo con la transcripción. Entendemos que se puede hacer un resumen, aunque no la transcripción literal, pero al menos un resumen del debate y no remitirnos a un vídeo en el que puede resultar más complicado a la hora del trabajo. Entonces, estamos en contra de esta transcripción del acta. Muy bien. Justamente era el acuerdo que llegamos al principio de la legislatura, era ese, el evitar el trabajo del Departamento de Secretaría para que se pudieran ir aprobando las actas conforme viene haciéndose ahora habitualmente, que es en el pleno de diciembre, aprobar la del último pleno. Y yo creo que no hay una transcripción más fiel que ese vídeo que se recoge y que se cuelga en la página web y que se custodia en el ayuntamiento, que evidentemente recoge 100% todo lo que pasa en ese pleno, pero evidentemente la decisión de su voto, que en esta ocasión es en contra y que dice que, como viene siendo habitual, discrepo, algunas veces también se han abstenido en este mismo punto. Pero bueno, hoy el voto es en contra, lo cual aceptamos, lógicamente. Tiene la palabra la portavoz del Grupo Municipal Socialista. Sí, nuestro voto es favorable al acta. Bueno, pues se aprueba por mayoría el acta de la sesión anterior, correspondiente al 5 del 12 del 2016, que, como digo, queda recogido absolutamente de manera íntegra en ese vídeo que se cuelga en la página web y que custodia el ayuntamiento. Pasamos al segundo punto del orden del día, asuntos tratados en comisiones informativas. Primer punto. Toma de conocimiento de la renuncia a acta de concejala de doña Sonia Hidalgo Peinado, del Grupo Municipal del Partido Popular. Visto el escrito presentado por la concejala del Grupo Municipal del Partido Popular, doña Sonia Hidalgo Peinado, de fecha 19 de diciembre del 2016, del siguiente literal. En base al decreto de Alcaldía-Presidencia 993-2016, de fecha 13 de diciembre del 2016, por el que se dispone proceder a mi incorporación laboral en el Centro de la Mujer de Pedro Muñoz. Y teniendo conocimiento que incurro en una situación de incompatibilidad, solicito la renuncia a mi acta de concejal con fecha de hoy y su puesta en conocimiento al Pleno de la Corporación. Visto el informe propuesta de la secretaria de fecha 20 de diciembre del 2016, considerándolo dispuesto en el artículo 9.4 del Real Decreto 2.568-1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el reglamento de organización, funcionamiento y régimen jurídico de las entidades locales, en el que se especifica que la renuncia tendrá que hacerse efectiva ante el Pleno de la Corporación. La Comisión Informativa de Administración Personal, Hacienda y Comisión Especial de Cuentas, Comunicación y Nuevas Tecnologías propone al Pleno de la Corporación la aprobación de los siguientes acuerdos. Primero, tomar conocimiento de la renuncia presentada por doña Sonia Hidalgo Peinado, concejala del Grupo Político Municipal del Partido Popular, mediante escrito de fecha 19 de diciembre del 2016. Segundo, solicitar a la Junta Electora Central la expedición de credencial acreditativa de la condición de concejal del siguiente candidato de la lista electoral del Partido Popular en las últimas elecciones locales, celebradas el día 24 de mayo del 2015, a favor de don Bautista Fernández Sánchez. Muy bien, pues toma conocimiento el Pleno de la renuncia de doña Sonia Hidalgo como concejala de este ayuntamiento y, bueno, pues agradecer el tiempo que ha dedicado a este ayuntamiento como concejala en el grupo de la oposición y el Pleno, pues, lógicamente toma conocimiento de esa renuncia. Bueno, y continuamos ahora. Ahora, con el siguiente punto del orden del día. Antes de nada, que se me ha olvidado al principio disculpar la ausencia de Raquel Casero, que por motivos personales hoy no puede asistir a este Pleno. Como digo, pasamos al siguiente punto, que es aprobación si procede de la elección de juez de paz titular y sustituto. Considerando que con fecha 26 de octubre del 2016 se remite al juzgado decano de Alcázar de San Juan y al boletín oficial de la provincia de Ciudad Real, anuncio del señor alcalde de este ayuntamiento por el que se abre periodo de presentación de instancias para cubrir los cargos de juez de paz titular y sustituto en este municipio, siendo expuesto el bando en el boletín oficial de la provincia número 218 de fecha 9 de noviembre del 2016, así como en el tablón de anuncios del ayuntamiento y en el tablón del juzgado decano y en el propio juzgado de paz. Desde el día 10 al 30 de noviembre del 2016, realizada la tramitación legalmente establecida y visto el informe de secretaría de fecha 5 de diciembre del 2016, y tras la deliberación de los señores miembros de la Comisión Informativa de Administración Personal, Hacienda y Comisión Especial de Cuentas, Comunicación y Nuevas Tecnologías, con los votos a favor de los señores concejales del Grupo Municipal PSOE y del concejal del Grupo Municipal Popular, y en consecuencia, por unanimidad, propone al ayuntamiento pleno la adopción del siguiente acuerdo. Primero, nombrar a don Vicente Escudero Panduro, con domicilio en esta localidad, como juez de paz titular. Asimismo, se ha llegado a un consenso entre el Grupo Político Municipal del Partido Popular y del PSOE, para nombrar a Carmen Argumane Peinado como jueza de paz sustituta. Y dar traslados, el tercer punto sería dar traslado del presente acuerdo al Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha. Muchas gracias. Pues tiene la palabra la portavoz del Grupo Municipal Popular. Bueno, nosotros, en base a la decisión que se tomó en la comisión, donde el equipo de gobierno nos propuso la continuidad de don Vicente Escudero, no teníamos ningún problema en su continuidad, pero sí que se nos permitió hacer una propuesta. Y, bueno, pues la propuesta del suplente, la hemos hablado antes del Pleno, la portavoz del equipo de gobierno y yo misma, y hemos decidido que sea Carmen Argumane, la suplente. Nada más. Nuestro voto es favorable, claro. Muy bien. Muchas gracias. Pues tiene la palabra la portavoz del Grupo Municipal Socialista. Sí, simplemente decir, bueno, que agradezco al Grupo Popular este acuerdo y que ojalá pudiéramos mantener esta situación a lo largo del próximo año. Bueno, pues pasamos a votar, si les parece, de manera nominativa, este punto de la aprobación del juez de paz titular y sustituto. ¿Votos a favor? Pues se aprueba por unanimidad. Y pasamos al siguiente punto del orden del día. Aprobación, si procede, de la adhesión al convenio suscrito entre la Federación Española de Municipios y Provincias y la Sociedad General de Autores y Editores, el día 29 de octubre de 1996. Visto el convenio suscrito entre la Federación Española de Municipios y Provincias y la Sociedad General de Autores y Editores, de fecha 29 de octubre de 1996, así como el anexo 1 de documento de adhesión de la corporación local al mencionado convenio. Considerando que, según informó el señor interventor en la comisión informativa, la adhesión al presente convenio supondría una rebaja del 25% sobre las tarifas reguladas en la Ley de Propiedad Intelectual, de aquellas actuaciones que organice el propio ayuntamiento y donde no se cobre taquilla. La comisión informativa, sociocultural, cultura, festejos, educación, juventud, deportes, servicios sociales, sanidad, consumo, igualdad e integración y participación social, de fecha 27 de diciembre de 2016, con los votos a favor de los señores concejales del Grupo Municipal PSOE y de la concejal del Grupo Municipal Popular, y en consecuencia por unanimidad, propone al Pleno la adopción del siguiente acuerdo. Primero, solicitar la adhesión del Ayuntamiento de Pedro Muñoz al convenio suscrito entre la Federación Española de Municipios y Provincias y la Sociedad General de Autores y Editores, de fecha 29 de octubre de 1996. Segundo, delegar en la firma del alcalde cuantos documentos sean precisos en orden a la complementación del presente acuerdo. Muchas gracias. ¿Tiene la palabra la portavoz del Grupo Municipal Popular? Nuestro voto es favorable. ¿Tiene la palabra la portavoz del Grupo Municipal Socialista? Sí, nuestro voto es favorable, aún sabiendo, también en la comisión lo comentábamos el Grupo Popular y nuestro grupo, pues que es una ley esta, la de propiedad intelectual, y una sociedad también esta, la de general de autores, pues que no ha conseguido ni un gobierno ni otro, de un signo político y de otro, pues acabar con ella o al menos modificarla. Y tenemos esa obligación y al menos lo que agradecemos es, pues bueno, a la Federación de Municipios y Provincias que nos permita y nos haya puesto encima de la mesa un convenio de este tipo que podamos estar ahorrando ese 25%. Por lo tanto, no tenemos, digamos, más remedio que votar a favor. Muy bien. Así es. Es una cuestión esta de la sociedad general de autores que conlleva siempre una pelea y una polémica porque no llegamos a entender. Yo creo que en ningún municipio, como está establecido, ese pago que hay que hacer a la sociedad general de autores por muchas veces cosas que resultan ridículas, incluso algunas actuaciones propias que hacen grupos del mismo ayuntamiento. Pero sí que, bueno, pues vamos a intentar que, visto que estamos obligados por ley a tener que pasar por caja de esa sociedad general de autores, pues al menos que el municipio de Pedro Muñoz pueda ahorrarse un dinero, en este caso un 25% gracias a la Federación Española de Municipios y Provincias. Así que, si les parece, pasamos a votar. ¿Votos a favor de la aprobación de este convenio? Pues se aprueba también por unanimidad. Y pasamos al siguiente punto del orden del día, que es aprobación si procede de la ordenanza reguladora del precio público por espectáculos y actuaciones culturales programadas por el ayuntamiento de Pedro Muñoz. Visto el expediente de aprobación de la ordenanza reguladora del precio público por espectáculos y actuaciones programadas por el ayuntamiento de Pedro Muñoz, considerando que se han seguido todos los trámites legalmente establecidos y vizo el informe propuesta de la Secretaría de 21 de diciembre de 2016, la Comisión Informativa, Sociocultural, Cultura, Festejos, Educación, Juventud, Deportes, Servicios Sociales, Sanidad, Consumo, Igualdad, Integración y Participación Social, con los votos a favor de los señores concejales del Grupo Municipal PSOE y de la abstención de la concejal del Grupo Municipal Popular, y en consecuencia por mayoría absoluta, propone al Pleno de la Corporación la adopción del siguiente acuerdo. Primero, aprobar inicialmente el establecimiento de la ordenanza reguladora del precio público por espectáculos y actuaciones programadas por el ayuntamiento de Pedro Muñoz. Segundo, dar al expediente la tramitación y publicidad preceptiva mediante exposición del mismo en el tablón de anuncios de este ayuntamiento y en el boletín oficial de la provincia, por un plazo de treinta días hábiles. Durante dicho plazo podrá ser examinado por cualquier interesado en las dependencias municipales, para que se formulen las alegaciones que se estimen pertinentes. Asimismo, estará a disposición de los interesados en la sede electrónica de este ayuntamiento. Tercero, considerar definitivamente adoptado el acuerdo en el supuesto de que no se presentasen reclamaciones al expediente en el plazo anteriormente indicado. Gracias, Lola. Tiene la palabra la portavoz del Grupo Municipal Popular. En este punto, el Grupo Municipal Popular vota en contra. Y voy a explicar brevemente los motivos. Estamos de acuerdo en que debe regularse, pero lo que no estamos de acuerdo o con lo que estamos en contra son los precios que se han estipulado. Nos parecen desorbitados, realmente es caro y que además está fuera del alcance de la mayoría de los vecinos de Pedro Muñoz. Creemos también que a partir de ahora, porque los vecinos ya pagan sus impuestos también para la financiación de estos espectáculos, teniendo en cuenta que además la mayoría de ellos vienen subvencionados por la red de teatros de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y también por la Diputación Provincial, entendemos que además de eso y de los impuestos que los vecinos pagan, esos precios son caros. A partir de ahora va a poder ser, entre comillas, la élite quien pueda disfrutar de ellos y el resto de vecinos, sinceramente, quien no pueda permitirse el lujo de asistir a un acto cultural o a un espectáculo que se pueda celebrar en el Cine Teatro Municipal, pues no va a poder, o sea, no va a poder disfrutar de él. Teniendo en cuenta lo que he dicho antes, que vienen la mayoría subvencionados por la red de teatros de la Junta de Comunidades y por la Diputación Provincial. Revisando la ordenanza, porque la verdad es que no está regulada en muchos ayuntamientos esta tasa, revisando en las ordenanzas de otros ayuntamientos, hemos observado que en la comarca ni Socuellamos, ni Tomelloso, ni el Ayuntamiento del Toboso, que son los más cercanos, lo regulan. En cambio, sí lo regula el Ayuntamiento de Campo de Cristana y de Mota del Cuervo. Lo que hacen es que establecen un mínimo y un máximo, un precio mínimo y una cantidad máxima, en la que luego es la Junta de Gobierno en quien se delega para que decida, dependiendo del tipo de espectáculo, decida qué cantidad entre esos márgenes sea la que se establezca, pero siempre dependiendo del caché del artista y de la relevancia del espectáculo. Y se delega. Quizá eso es muy abierto, pero sí que es cierto que los precios que se han estipulado en estas tarifas nos parecen caros. Nuestra duda, además, porque no hace ninguna referencia en la ordenanza, es, por ejemplo, en las noches de la plaza, en la feria, o en las orquestas del parque, incluso en la misma gala, no viene referenciado en la ordenanza en qué espectáculos no se va a cobrar nada, o cuáles van a ser gratuitos, o al menos no lo hemos… Se establece una reducción de como máximo el 20% y tal, pero yo no he visto ninguna referencia a otro tipo de espectáculos en los que puedan ser gratuitos. Sí, vale. Bueno, pues nuestra duda es si era esa, si en ese tipo de espectáculos se pretendía cobrar o no. Y luego, que nos parece también una subida de impuestos en cubierta, ya al igual que hicieron en la subida de las tasas de la Universidad Popular. Sinceramente, nos parece caro, nos parece que en la tarifa concreto, a partir de la tarifa D a la F, son precios de 10 a 20, 15 a 25 y 20 a 30, cuando muchas de las actuaciones o de los espectáculos vienen financiados, o se financia una buena parte, como vuelvo a repetir, de la Junta de Comunidades y de la Diputación, nos parece excesiva esas cantidades. Incluso en el supuesto de que algunas veces se le encendiera la bombilla al equipo de Gobierno y trajeran un grupo de música en la feria o en las fiestas patronales, un grupo muy normalito puede cobrar a partir de los 18 o 20 mil euros, entre un mínimo y un máximo de una entrada de 20 y 30 euros, sinceramente, nos parece excesivo el precio, el precio que se ha estipulado. Nada que decir, por supuesto, de los espectáculos que puedan venir al teatro. Son cantidades, no sé, entre 10, 20, 15, 20 y 20, 30 euros. Es que, si se quieren traer espectáculos de calidad, desde luego, si lo que se pretende es cargarse la actividad cultural o la cultura de Pedro Muñoz, en alguna ocasión ya la concejal de Cultura ha comentado que la poca participación en determinados actos donde debía quizá haber mucha gente o participar mucha gente, pues desde luego con estos precios al final nos cargamos la cultura de Pedro Muñoz. Tiene la palabra la portavoz del Grupo Municipal Socialista. Sí, lo que se pretende, en contra de lo que parece que entiende el Grupo Popular, es lo que se está pretendiendo en la mayoría de los municipios de la región. Y es regularizar, posibilitar y, se dice bien claro en el artículo 5, incluso la gratuidad, como se viene haciendo, y la reducción en los diferentes actos o actuaciones o actividades que se puedan desarrollar en el municipio. No es abierto. Yo creo que se está hablando de lo mismo. Cuando está haciendo referencia a un municipio como Campo de Cristana, nosotros no lo dejamos abierto, como dice, que se puede hacer en Campo de Cristana a que sea la Junta de Gobierno. Estamos hablando, como digo, de lo mismo y estamos haciendo referencia al concepto incluso que usted ha manejado, que es el caché de cada actuación que pueda venir al municipio. Está perfectamente regulado las tarifas, los conceptos y los importes. Estamos hablando de un importe de dos euros a un máximo de 30 en ese cuadro. Yo no sé si esto, en fin, está, como usted dice, imposibilitando la cultura en Pedro Muñoz. Creemos que de ninguna manera. Lo que hemos intentado es que sea lo menos gravoso posible y por eso el precio mínimo serían dos euros. Pero es más, como le decía en el artículo 5, los beneficios fiscales en los que contempla la propia ordenanza es que el ayuntamiento puede seguir estableciendo la gratuidad de las actuaciones o incluso las reducciones. Se contemplan también los abonos de unas posibles sumas de actuaciones y que pudieran sumarse en cualquier familia hasta un máximo del 50%. Con lo cual, creo que de ninguna manera está imposibilitando nada. Creo que estamos haciendo lo que la mayoría de los municipios, alguno de ellos, como bien decía, cogen una opción y es que finalmente sea la Junta de Gobierno cada una de las actuaciones, pero en base a un caché, que si ya regulamos en un cuadro, pues yo creo que ni tiene que ir cada vez que se haga algo en el municipio a la Junta, sino que ya está ordenado, como bien dice la palabra, en una ordenanza. Y, bueno, es ajustarse a qué tarifa, de qué espectáculo y qué precio se le podría poner como mínimo y como máximo. No sé, yo por hacer mención al municipio que usted ha hecho, pues yo creo recordar que una de las actuaciones que tuvo Campo de Cristana, que fue Jesucristo Superstar, fueron 12 euros. Con lo cual, no sé si eso es más o menos de lo que usted piensa que deberían ser los precios que tuviéramos en el municipio. De todas formas, si tiene alguna propuesta mejor que hacer, pues estaríamos abiertos a también poderla ver, como hubiéramos estado abiertos en la propia comisión. Sí, tiene la palabra. Gracias. En el Ayuntamiento de Campo de Cristana, por nombrar un ayuntamiento, he nombrado más, pero en el Ayuntamiento de Campo de Cristana lo que hacen en la ordenanza es que los menores de 12 años están exentos de pago, no pagan nada. Lo que sí me ha llamado la atención, supongo que habrá sido un error, por eso no lo he dicho antes, pero al hacer referencia a la portavoz del equipo de gobierno a los dos euros, es que en el informe de intervención, efectivamente pone dos euros para menores de 12 años, pero luego en la ordenanza pone que para espectáculos infantiles, independientemente del cachetal, se establece un precio de tres euros. Hasta tres euros. Hasta tres euros. Ah, vale, lo he entendido mal. Vale, bien. Y luego, haciendo referencia también a otro ayuntamiento, que es el que me he encontrado al estudiarme la ordenanza, pues sí que he visto que esta ordenanza es una copia literal a la ordenanza del Ayuntamiento de Illescas, de Toledo. Es que es prácticamente literal. Y solo decir que, claro, el Ayuntamiento de Illescas tiene una población, el municipio, de más de 25.000 habitantes. No sé si eso lo habrán tenido en cuenta o no. Es verdad que Pedro Muñoz, no sé si actualmente llega a 8.000 habitantes. Y que, bueno, pues el volumen de espectáculos es inferior. Imagino que en Illescas, que es de donde, ya digo que leyéndome la ordenanza, es prácticamente la misma, es literal. Y hasta, bueno, pues eso, los precios, todo, todo, todo. O sea, es que cambia muy poquito. Y que es un ayuntamiento, pues eso, con, imagino, mucho más volumen de espectáculos, con un mayor número de habitantes, más del doble. Y que, bueno, desde el equipo del Partido Popular, desde el Grupo Municipal Popular, consideramos de verdad que los precios, a partir concreto de la tarifa D, es que son excesivos. No sé qué tipo de espectáculos va a poder traer el Ayuntamiento de Pedro Muñoz. Ojalá sean espectáculos como merece nuestro pueblo. Y a partir de que se pueda ampliar la caja escénica, tengamos acceso a espectáculos mucho más importantes y de más relevancia que hasta ahora. No porque los que hemos tenido hasta ahora hayan sido inferiores, sino porque podamos tener capacidad para atraer otros mucho más de más potencia. Pero sí que es verdad que aún así seguimos pensando que los precios son demasiado altos. Sí, Beatriz. Sí, es que no quiero añadir mucho más. Independientemente de dónde se haya hecho labor de comparativa para redactar la ordenanza, yo creo que no hay que fijarse tanto en el número de habitantes, sino en el tipo de espectáculos. Y lo hemos recogido desde la tarifa A hasta la tarifa F, pasando por la B, C, D, E. Y a cada uno de ellos hemos considerado. Como le digo, si hay alguna propuesta se podría ver, pero estamos hablando de que en algún momento un espectáculo para un niño puede ser hasta tres euros. Podría ser uno, podría ser cero, podría ser tres o podría ser dos. ¿Qué es excesivo? Bueno, pues son formas también de entender cómo se puede también ir haciendo más, añadir muchos más espectáculos o más actividad o más actuaciones, cuando también se recoge algún que otro dinero para poder seguir haciendo cosas, como es de entender. No añadir mucho más, estaríamos hablando de su opinión y la mía. Esta es la ordenanza, no hay ninguna otra propuesta, me gustaría que la hubiera habido. Y consideramos que estamos regulando, estableciendo y posibilitando una serie de actuaciones y cantidades que desde luego no son, o hemos procurado que sean lo menos gravosa posible para el ciudadano, para los vecinos de nuestro pueblo. Gracias, Beatriz. Yo voy a intentar dar a conocer, para todos los que puedan tener acceso luego a ver este pleno, intentar ver esos números de los que estamos hablando. A falta de una propuesta por parte del Partido Popular para modificar esta ordenanza que traemos para debatir y aprobar por este pleno, pues voy a dar a conocer las cifras de las que estamos hablando. Estamos hablando que el abanico que plantea el ayuntamiento, el equipo de gobierno de espectáculos que se puedan desarrollar van desde un mínimo de dos euros hasta un máximo de treinta euros. Ese máximo de treinta euros serían para aquellas actuaciones que al ayuntamiento le supusieran un coste de entre doce mil quinientos un euros hasta los quince mil. La mayor parte de las actuaciones que se pueden estar desarrollando, se pueden desarrollar habitualmente, no en este municipio, sino en otros muchos a los que también ha hecho referencia, pues pueden estar entre un mínimo de dos euros y un máximo de diez euros, que es donde nos estamos moviendo. Pero hemos abierto muchísimo ese abanico, ¿no? En el primer tramo, que es esa treifa A de espectáculos, actuaciones que nos cuesten entre un euro y dos mil quinientos al ayuntamiento, el caché de esa actuación, el mínimo serían dos euros y el máximo que podría cobrar el ayuntamiento serían cinco. Si llegamos hasta los cinco mil euros, el mínimo serían cinco euros y el máximo serían diez. Pero, por supuesto, y creo que…, bueno, me llama la atención que no lo haya visto en esa labor de comparación con otras ordenanzas de otros municipios, sí que el artículo cinco de esta ordenanza deja muy claro que en aquellos espectáculos benéficos sociales, así como los desarrollados durante las fiestas locales o regionales o cualquier otro que pudiese considerarse adecuado, dada la finalidad del mismo y su repercusión social, el ayuntamiento podrá establecer su reducción o gratuidad. Sí que viene recogido. El ayuntamiento puede establecer que una actuación que se desarrolle en fiestas locales, en fiestas regionales o cuando lo considere oportuno por la relevancia del mismo y de su repercusión social, podemos plantear una reducción sobre esa tarifa o incluso que sea gratuito. Las tarifas no varían de lo que habitualmente se está estableciendo en las actuaciones que se llevan a cabo, que suelen ser precios que rondan entre los dos y los cinco euros como máximo. Pues en ese abanico es en el mismo que nos estamos moviendo y lo que queremos hacer es regularlo como lo harán, le aseguro, el resto de los ayuntamientos a lo largo de los próximos meses, porque también es un requisito que la red de teatros de Castilla-La Mancha le plantea a los ayuntamientos, que para que podamos acceder a esas condiciones ventajosas que la Junta ha vuelto a recuperar para los ayuntamientos, que tengamos establecidos unos precios mínimos y máximos entre los que movernos. Y, bueno, pues en la referencia a las actuaciones juveniles o infantiles, pues decir que lo que hacemos es fijarnos un techo, es decir que vamos a cobrar nunca más de tres euros para las actuaciones que promueva el ayuntamiento, que nunca vamos a cobrar más de tres euros. Dos euros son menos de tres y un euro, que también lo podemos hacer, es menos de tres. Creo que para nada estamos hablando de unas tarifas prohibitivas que pueden ir desde cero euros, desde cero euros, dos, tres, cuatro euros, que es lo que habitualmente se está cobrando por cualquier actuación que se viene desarrollando en nuestro municipio. Si hubiera alguna otra propuesta, ya se lo he comentado, la portavoz del Grupo Municipal Socialista, pues la podríamos haber estudiado, pero la que hay ahora mismo encima de la mesa es esta, que, insisto, va, parte desde dos euros, incluso con la posibilidad en determinadas actuaciones, que ya lo venimos haciendo, que sean gratuitas. Así que, si les parece, pasamos a votar la aprobación de esta ordenanza. ¿Votos en contra? ¿Votos a favor? Pues se aprueba por mayoría la propuesta que hay encima de la mesa para regular el precio de los espectáculos y actuaciones culturales programadas por el Ayuntamiento de Pedro Muñoz. Y pasamos al siguiente punto del orden del día, que es aprobación, si procede, de la modificación de la ordenanza reguladora del precio público por la utilización de dependencias municipales. Visto el expediente de modificación de la ordenanza reguladora del precio público por utilización de dependencias municipales, considerando que se han seguido todos los trámites legalmente establecidos, y visto el informe propuesta de la Secretaría de 21 de diciembre de 2016, la Comisión Informativa Sociocultural, Cultura, Festejos, Educación, Juventud, Deportes, Servicios Sociales, Sanidad, Consumo, Igualdad e Integración y Participación Social, con los votos a favor de los señores concejales del Grupo Municipal PSOE y de la abstención de la concejal del Grupo Municipal Popular, y en consecuencia por mayoría absoluta, propone al Pleno de la Corporación la adopción del siguiente acuerdo. Primero, aprobar inicialmente el establecimiento de la modificación de la ordenanza reguladora del precio público por utilización de dependencias municipales. Segundo, dar al expediente la tramitación y publicidad preceptiva mediante exposición del mismo en el tablón de anuncios de este Ayuntamiento y en el Boletín Oficial de la Provincia, por un plazo de 30 días hábiles. Durante dicho plazo podrá ser examinado por cualquier interesado en las dependencias municipales, para que se formulen las alegaciones que se estimen pertinentes. Asimismo, estará a disposición de los interesados en la sede electrónica de este Ayuntamiento. Tercero, considerar definitivamente adoptado el acuerdo en el supuesto de que no se presentasen reclamaciones al expediente en el plazo anteriormente indicado. Muy bien, muchas gracias. ¿Tiene la palabra la portavoz del Grupo Municipal Popular? En este punto, nuestro voto es favorable. Tiene la palabra la portavoz del Grupo Municipal Socialista. Sí, nuestro voto es favorable a esta modificación de una ordenanza que ya poníamos en marcha en la legislatura pasada y que, habiéndola, digamos, medio utilizado en esta legislatura pasada, pues pensamos que se puede mejorar. De manera que consigamos que sean mucho más o mayores las condiciones de igualdad de acceso y de utilización de estas dependencias para las actividades culturales y sociales que desarrollan nuestras asociaciones, pensábamos que se podía modificar. Y eso es lo que hemos hecho, modificar algún que otro párrafo para incluir esa igualdad de… o procurar esa igualdad de condiciones que todo el mundo que quiera utilizarla puede hacerlo a lo largo de cada año. Por lo tanto, nuestro voto es favorable. Muy bien, muchas gracias. Pues pasamos también a votar este punto, el de la aprobación de la modificación de la ordenanza del precio público por utilización de dependencias municipales. ¿Votos a favor de la aprobación? Pues se aprueba por unanimidad. Y pasamos al siguiente punto del orden del día, que es el control y seguimiento de gestión. Primero, de acción de cuentas, decretos de alcaldía, que ya creo que tienen los portavoces de los dos grupos municipales. En segundo lugar, de acción de cuentas, modificaciones presupuestarias. La primera de ella, corrección de errores, modificación de créditos, número 12-2016, divisiones y alumbrado para exposiciones en sala Malvasía. Se da cuenta del acuerdo adoptado en Junta de Gobierno local de fecha 30 de noviembre del 2016, referente a su sanación de error advertido en la aplicación incluida en el alta en aplicación de gasto del expediente de modificación del presupuesto número 12-2016, aprobado en la sesión ordinaria de la Junta de Gobierno local de fecha 9 de septiembre de 2016, por importe de 62.575 euros. Se destinarán a alumbrado público, subvención al Patronato Municipal de Deportes, con cargo al reconocimiento extrajudicial de créditos, aprobado en el Pleno de 7 de abril del 2016, y en mejora de infraestructuras. La 2.2, modificación de crédito, número 15-2016, proyecto de atención a discapacitados en el centro social. Se da cuenta del acuerdo adoptado en Junta de Gobierno local de fecha 19 de octubre del 2016, referente a modificación de créditos 15-2016, en su modalidad de generación de créditos por ingresos, según lo establecido en el artículo 181 del Real Decreto Legislativo 2-2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, destinada a proyecto de atención a discapacitados en el centro social, por importe de 6.043 euros. 2.3, modificación de créditos, número 16-2016, plan extraordinario para el empleo Junta de Comunidades Castilla-La Mancha. Se da cuenta del acuerdo adoptado en Junta de Gobierno local de fecha 30 de noviembre del 2016, referente a modificación de créditos 16-2016, en su modalidad de generación de créditos por ingreso, según lo establecido en el artículo 181 del Real Decreto Legislativo 2-2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, destinada al Plan Extraordinario para el Empleo Junta de Comunidades Castilla-La Mancha, por importe de 27.000 euros. La 2.4 sería modificación de créditos, número 17-2016, Instituto de la Mujer, plan de igualdad en ayuntamientos. Se da cuenta del acuerdo adoptado en Junta de Gobierno local de fecha 30 de noviembre del 2016, referente a modificación de créditos 17-2016, en su modalidad de generación de créditos por ingreso, según lo establecido en el artículo 181 del Real Decreto Legislativo 2-2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, destinada al Plan de Igualdad en Ayuntamiento, por importe de 6.000 euros. La 2.5, modificación de créditos, número 18-2016, Instituto de la Mujer, formación de igualdad a la Asamblea General del Consejo Local de Igualdad como órgano de Gobierno. Se da cuenta del acuerdo adoptado en Junta de Gobierno local de fecha 30 de noviembre del 2016, referente a modificación de créditos 18-2016, en su modalidad de generación de créditos por ingreso, según lo establecido en el artículo 181 del Real Decreto Legislativo 2-2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, destinada a proyectos del centro de la mujer, por importe de 600 euros. Muy bien, muchas gracias. Pues pasamos al último punto del orden del día, ruegos y preguntas. Alberto Lara, mayor. ¿Alguien más tiene la palabra? Sí, Alberto Lara, por favor. Bueno, antes de formular mi pregunta, antes que nada, no quisiera desaprovechar la ocasión para dirigirme a usted, personalmente, señor alcalde, ya que en el otro anterior pleno no tuve la ocasión de decir lo que tenía que decir. Y lo que quiero decirle es lo desafortunado que estuvo usted en ese interrogatorio... Es un ruego. Es un preámbulo. Lo desafortunado que estuvo usted en ese interrogatorio, cuán tribunal, como si fuese usted una especie de tribunal, a mi compañera Sonia, cuando usted no recuerda o no quiere recordar que hay un juez que ha dicho que usted no ha querido subrogarse en sus servicios, como en el personal laboral del ayuntamiento, por razones políticas. Lo cual denota, infiere que eso es, consecuentemente, un despido nulo. Parece que se lo olvida o no lo quiere recordar. Por tanto, le digo que es usted, en todo caso, quien tiene que dar las explicaciones de por qué no existe ese despido nulo y que no existen esas razones políticas en esa no subrogación en favor de Sonia Hidalgo. Eso era lo que quería decirle y que no tuve la ocasión de decirle en el pleno anterior. Estamos en turno de robas y preguntas. En el… Haga un nuevo o una pregunta. A continuación, don Carlos, quedó pendiente una pregunta que le formule en el pleno anterior sobre policía local y de nuevo vuelvo a formular otra pregunta sobre policía local que en las comisiones formulé, pero no se me quiso contestar porque me parece un hecho insólito y es cuáles los motivos por los que los policías que tienen la dedicación del mercadillo municipal han hecho dejadez de funciones o han renunciado a esas funciones de seguir gestionando el mercadillo municipal. Porque me parece raro que en ese escrito que les presentaron no se hagan mención a las mismas y creo que ustedes saben, como cualquiera puede imaginar, que entre ustedes habrá habido conversaciones en las que se explican esos motivos. Bueno, yo no es ningún robo ni ninguna pregunta, pero no me regañe usted, señor alcalde, que no antes de empezar. Un segundo, solo es agradecer a mi compañera todo este tiempo que nos ha acompañado y que ha estado con nosotros como concejal y que ahora por circunstancias tiene que abandonar o renunciar a su acta de concejal. Y nada, pues en este caso desearles a todos en este último pleno un feliz y próspero año 2017, tanto a los compañeros de la corporación como a los vecinos que nos están viendo. Solo era eso y en este pleno no hay nada más. Samuel, creo que también quería la palabra a que el exquiste no llega. Pensación a lo que ha dicho Alberto. No es que no se le dejara contestar, es que no tenía usted el uso de la palabra en la comisión que preguntó lo de la policía. No es que no se le dejara contestar, que quede claro que no tenía usted el uso de la palabra porque es Alberto Mayordomo el titular de la comisión. de la comisión. Vale, bueno, yo sí que quiero con respecto a esa aclaración que dice el señor Lara que quería hacer, pues hacer yo la aclaración que lógicamente lo que manifestamos en ese pleno este equipo de gobierno en boca mía y en boca también de la portavoz es que no estábamos de acuerdo o no compartíamos los criterios de esa sentencia y que íbamos a hacer uso como corresponde del recurso que se puede plantear y que será en sede judicial, como usted bien sabe, donde plantearemos por qué el ayuntamiento considera que esa sentencia no es ajustada o que no corresponde y será ahí en sede judicial donde lo haremos y lo expliqué también muy claramente y no tengo ningún inconveniente en volver a explicarlo, entendemos que cuando en el año 2011 la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha le quita el centro de la mujer a este ayuntamiento, el ayuntamiento tiene que despedir a las trabajadoras que hay en el centro de la mujer y que por ese despido forzado por esa retirada que nos hace la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha del centro de la mujer, pues el ayuntamiento tiene que pagar una indemnización que las tres trabajadoras entre ellas su excompañera de grupo municipal pues que aceptan y reconocen la causa del despido que no es otra que el ayuntamiento se queda sin el centro de la mujer y que en aquel entonces sus compañeras su compañera no solicita a FAMER que es quien se queda con el centro de la mujer no solicita la subrogación y sin embargo cuando en el 2015 finales del 2015 para el año 2016 la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha vuelve a esa normalidad que es que los centros de las mujeres los lleven los ayuntamientos pues a FAMER despide a su compañera y su compañera no denuncia a FAMER sino que vuelve a denunciar al ayuntamiento de Pedro Muñoz eso es lo que expliqué y vuelvo a explicar hoy sin ningún tipo de problema Beatriz creo que también quería o Carlos quieres la pregunta de la patrulla perdón de la patrulla ni personal se la iba a contestar en el anterior pleno pero luego se liaron ahí y ya no no se pudo contestar referente a esa pregunta que me hizo le tengo que decir que desde hace desde diciembre del 2012 si no me equivoco no debería haber ninguna patrulla ni personal puesto en el cuadrante que firmó la policía es 1-2-2 con el cual por la mañana va incorporado el jefe en ese desagradable incidente pues no le puedo explicar yo porque ocurrió solo lo valoraría quien lo tuviera que valorar pero la patrulla siempre tienen que o sea la policía siempre van dos personas y luego la segunda pregunta que me has hecho del mercadillo lo lleva mi compañero David yo ya no llevo el mercadillo pero vamos te puedo explicar un poco del tema de la policía local la policía local por sus necesidades presenta un escrito en el cual dice que deja de prestar el servicio que solicitan la baja voluntaria es lo que a mí me llega como concejal de policía y aquí tenemos el escrito de los policías diciendo que por motivos familiares dejan de prestar el servicio es lo único que te puedo decir no ha habido nada más bueno pues creo que se ha quedado también contestada la pregunta así que no habiendo más asuntos que tratar se cierra la sesión deseando también a todos nuestros vecinos pues una feliz salida de año 2016 y un próspero año 2017 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 Gracias.